Su madre, como buen mexicano, mi pedo, si os vio, no, 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 oh dios, 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 tiene hambre se... Mario de Azul nos envía el siguiente caso, nos comenta que en el estado de Campeche se está construyendo un tramo de lo que es la obra del tren maya, muchos de los que han estado trabajando en esa obra comentan que se han encontrado y visto cosas muy extrañas, existe entre los lugareños una leyenda de que en esas selvas hay gigantes que las cuidan, les llaman guardianes del bosque, mientras acaban el registro de una sección en el fondo se puede ver algo muy similar a estos gigantes seres, vamos a ver lo que registraron. Gracias por ver el video. Alison Maritza nos envía el siguiente caso, nos comenta que en una casa ubicada en Perú a los habitantes los asustan constantemente, una noche al grabar un robo en la calle un ser oscuro se aparece frente a los habitantes del lugar, este es el documento. ¿Qué fue? ¿Que fue? Puta madre el caso, ya fue, ¿ quelle fue? ¿Que fue? Estan robando? Si, se le cometieron ese suelicamiento humano del bajo... ¿ ㅋㅋㅋ ¿Ahí fue? ¡Ahí fue, hermano! Ópera yo me va fijando... ¡O sea, o sea g Balko! ¡No me empujes! ¡Es개 de ron Arcador! ¡Que ese ya fue hueso hueso! Oh, ¡oh, qué fue, oh, boludo! Oh, ¿qué fue? Oh, boludo. ¿Qué fue, boludo? Oh, boludo. Una chica prueba una app Para detectar fantasmas en su habitación Lo que registra es bastante impresionante Vamos a verlo Vamos a probar por primera vez El filtro de paranormal A ver que tal, yo no lo he visto Dicen que si da miedo Aquí está, veamos que pasa Minumames, es el filtro Minumames, es el filtro Un joven comienza a ver que algo escalofriante Se comienza a mover afuera de su ventana Lo más extraño es que está en un segundo piso Y esto es prácticamente imposible Por el asombro decide grabarlo con su celular Vamos a ver lo que registro Ey, qué pedo Me han vencido en eso Qué verga O sea, lo cagado Lo cagado Es que estoy en un segundo piso Es que estoy en un segundo piso Ey, qué pedo No han vencido en eso Qué verga O sea, lo cagado O sea, lo cagado Lo cagado Estoy en un segundo piso Lo cagado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién es mi princesa? ¿Quién es mi princesa? Vamos a ver lo que registraron. ¿Quién es mi princesa? En un bosque de Estados Unidos, unos campistas ven que algo se mueve en un árbol. Al decidir grabarlo, lo que descubren es simplemente aterrador. Este es el documento. ¿Quién es mi princesa? ¿Quién es mi princesa? ¿Quién es mi princesa? Sí, mira. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Un joven al grabar una grieta en un árbol se encuentra dentro de ella algo bastante impresionante. Sí, vamos a verlo. Es creer o reventar, guacho, ¿eh? Un duende. Un duende adentro de la planta. Solo en cordón. Un duende adentro de la planta. Uno, dos, tres, cuatro. Sonido. Un duende adentro de la planta. En un consultorio dental los ocupantes viven constantemente eventos paranormales y estos fueron captados por una cámara de seguridad. Vamos a ver este impactante documento. Gracias por ver el video. 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 Vamos a verlo. Gracias por ver el video. No, 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 no. Come on, come with me, come with me. Stick right behind me. Alright, here we go. Do you hear that? Yes. Shit. 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 Oh, you smell that? Oh, this music. I'm scared, man. It's cold here now. Unos padres pusieron una cámara en su habitación debido a que su pequeño hijo siempre aparecía en un lugar diferente a donde lo dejaban durmiendo. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Nicolás Flores nos envió el siguiente video Un joven comienza a escuchar ruidos en su habitación en la madrugada Cuando decide ir a investigar de lo que se trata Se topa frente a frente con algo que simplemente no puede caer Esto fue lo que le sucedió No sé por qué hay mucho frío Hay mucho frío Mucho extremo frío ¿Qué quieres, Tiling? Ay, Tiling Seguro debes tener frío también Este gato lo que quiere comida A ver si se me quita el frío No voy a echar una chena No voy a echar una chena, chingueso, madre Como un mexicano Ni pedo Dios mío, no, 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 no Ay, Dios, 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 Dios Tiene hambre, se... Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video Suscribirse a nuestro canal Y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima Gracias por ver el video ¡Gracias!